¿Qué es el centro de incidencias? Es un flujo abierto de las personas. Aquí nosotros no estamos trancándole ningún derecho a ningún venezolano y por eso hacemos un llamado, en este caso a varios sitios en la Florida y en Las Palmas que nos están refiriendo del centro de incidencias, a que nadie tranque la calle a otra persona. Eso es un error, eso es contrario al espíritu de lo que queremos desarrollar hoy, que es un espíritu de libertad y de ejercicio pleno de los derechos y hoy no estamos para en ningún momento trancar u obstaculizar el derecho a ningún venezolano. Y quiero que eso quede claro como mensaje a quienes están haciendo esto, quizás con la mejor buena intención, pero es contrario a lo que queremos hacer o a cualquier otra persona que se le ocurra esa idea en este momento. Hoy es una elección donde podemos mostrar que hacemos las cosas los venezolanos no bien, sino perfectas y de eso se trata. Hay un llamado que me hacen del centro de incidencias en este momento que quiero también destacar y quiero que quede claro. Hemos también recibido denuncias que vecinos u organizadores en algunos centros en el Distrito Capital están cerrando calles y eso es algo que no debemos hacer. Más bien una de las cosas que nosotros tenemos que ejemplificar el día de hoy es que tiene que haber flujo abierto de las personas. Aquí nosotros no estamos trancándole ningún derecho a ningún venezolano y por eso hacemos un llamado, en este caso a varios sitios en la Florida y en Las Palmas que nos están refiriendo del centro de incidencias, a que nadie tranque la calle a otra persona. Eso es un error, eso es contrario al espíritu de lo que queremos desarrollar hoy, que es un espíritu de libertad y de ejercicio pleno de los derechos y hoy no estamos para en ningún momento trancar u obstaculizar el derecho a ningún venezolano y quiero que eso quede claro como mensaje a quienes están haciendo esto, quizás con la mejor buena intención, pero es contrario a lo que queremos hacer o a cualquier otra persona que se le ocurra esa idea en este momento. Hoy es una elección donde podemos mostrar que hacemos las cosas los venezolanos no bien, sino perfectas y de eso se trata.